La mujer, si es menor de edad y está embarazada, urge de un apoyo legal y social que la ampare. El aborto, en un medio de ignorancia y pobreza, es más letal y peligroso, como nos lo cuenta Facundo desde una cárcel mexicana. ¡Ay, apúrense, por favor, a desayunar! ¡Ándale, espera que me puede ir tranquila la chamba! ¡Ándale, ándale, ándale! ¡Se puede! ¡Ay, suigrita, qué bueno que ya llegó! ¡Pásele, pásele! Mire, ya no alcanza bolillo, pero ahorita le sirvo un cafecito negro, ¿sí? ¡Sí, mija, gracias! ¡Venga, sí, 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 sí! A ver, dame el niño, dame el niño. Ya se acabó la lechita. ¿Cómo están, niños? ¿Eh? A ver. ¡Ay, mi reina! Oye, esto se ve repálida, ¿eh? No, pues, ¿cuál? Si yo estoy bien. Ah, ya sé. No has comido por darle las comidas a tus hijos. No, es que yo como con mi patrona. Además, Facundo cobra hoy su raya y va a haber dinerito para comer como Dios manda. Ah, muchacha, ¿no estarás otra vez de encargo? Ahora, suegra, ¿qué pasó? No me eché la sal. Si a duras penas podemos con cuatro. No, ni lo mande Dios. Yo ya no quiero. Pero, pues, es que mírate. Así estabas de pálida y con los ojos apagados cuando te embarazaste de estos. Bueno, pero sí te estás cuidando, ¿no? ¿Pero para qué? Si ya ve que cuando se amamanta, pues no se embaraza uno. Yo le sigo dando de mi leche a este chiquito. No la friegues. Eso ni es cierto. ¿Sabes qué? Que yo mejor me iba a la clínica para cerciorarme. No, no, aunque me digan yo ya no quiero más. No, no, no. ¿Y que ni se entere su hijo, eh? Porque se va a dar una enchilada. No, no, no. No, Marisa. Que se entere Facundo. Si no te embarazaste tú solita, ¿verdad? Que también él vea qué hacer, ¿no? No, yo no tengo nada. O sea, yo ya no me voy a embarazar. Es más, ya me voy porque se me está haciendo tarde para llegar a la chamba. Ya le encargo a los chamacos. Y cuando llegues a Facundo de la fábrica, ay, que se vaya por el mandado, ¿eh? Este... Oyes, pues yo nada más te digo, ¿eh? Que con la diabetes y con la pierna como la traigo, cada vez está más difícil para cuidar a tus hijos. Y si encargas otro, pues yo ya no voy a poder, hija. Y además, ¿qué vas a hacer? Aquí no estoy de encargo. Ya me voy, hijitos. No le den guerra a su abuelita, por favor, ¿eh? ¿Qué pasó, hijos? Ya llegué, ya llegué. ¿Cómo están? Bien. ¿Bien? Vamos. Vénganse. Oiga, señora Avila, ya le he dicho a su mujer más de diez veces que si no me pagan las cinco rentas atrasadas, en el transcurso de este mes, van a tener que desalojar. Sí, sí, señora, ella ya me avisó. Nomás que yo le pido que me espere otro tiempecito. Mientras le puedo dar un adelanto. ¿Otro tiempecito? Oiga, no sea cínico. Si siquiera cada vez que voy por la renta, usted no se me escondiera. Ni la cara me da. Se lo advierto, ¿eh? Si no me paga lo que me debes, perdone, se larga. ¿Eh? Y sin adelanto, ridículos, me paga todo. ¿Oyó? ¿Y su abuelita, niños? Vamos adentro antes de que regrese la bruja de la casilla. Ay, 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 shh, shh, shh. No vayan a hacer ruido, que su abuelita está dormida. Miren, mejor quédense afuera, en lo que ella despierta. Órale, órale. Órale. Mamá. 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 No, no te mueras, mamá. No te mueras, mamá. Mamá. No te mueras, mamá. 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 Ay, mujer. ¿Pero qué tienes? Estás tan blanca como el papel. ¿Qué te sientes bien? No, no mucho, señora. Es que por eso le necesitaba pedir permiso. Ay, ¿y ahora por qué? ¿O para qué? Pues es que nada más para darme una vueltecita a la clínica para que me revise el médico. Ay, no me digas que estás embarazada de nuevo. ¿Sí? Porque si es eso, te largas hoy mismo de esta casa, ¿eh? No, no. Sí, sí, sí. De por si con tanto hijo que tienes, ya es de diario el problema de darte permisos. No, pero... No, no, no. ¿Y ahora otro más? No, pues no. Mira, me conviene más traer a una muchacha sin hijos. Pero... Y sin tantos problemas. No, señora. Es que yo no estoy de encargo, de verdad. Mire, nada más voy rápido a que me den un tónico para echarle muchas ganas al trabajo, ¿sí? Ay. Es que me fatigo mucho. Pues, ¿cómo no te vas a fatigar, mujer? Con tantos hijos que tienes y además el trabajo. Ay. Y luego ni comes. Es que por eso, señora, quiero que el doctor me dé algo, pues, para el apetito. Claro. Bueno, pues, anda, ve. No hay más remedio. Pero antes, me lavas el coche y me riegas toditito el jardín, ¿eh? Ay. Y mañana, vienes una hora antes para que les quites el tiempo de hoy. Ay, sonríe, mujer. Quita esa cara tan fea. Mira, yo no sé por qué la servidumbre aquí siempre tienen unas carotas. A mí no me gustan las carotas. Me gusta la gente sonriendo, ¿eh? Vieja sangrona. Palamor que me paga. Si no fuera por la necesidad, le mandaba al diablo. Además, yo no estoy embarazada. Pues sí, señora, está embarazada. Ay, no. Aquí oigo el corazón del niño. No, no. Él no lo quiere, ¿o qué, señora? Ya tiene como tres meses de gestación, mi señor. De todos modos, le voy a mandar a que se haga unos análisis. Le voy a recetar carcio, hierro, vitaminas. La veo anémica, señora. Pero, de todas maneras, los análisis nos van a quitar de dudas, ¿eh? Ay, Dios mío. Échele ganas. Es su quinto hijo. No dicen por ahí que no hay quinto malo. ¿Y para qué me dice eso? Usted ni sabe. No más bien era mi problema. Ahora me voy a quedar sin trabajo porque la patrona seguramente me va a correr y mi marido gana bien poquito como velador. Pues si ya saben todo eso, ¿por qué no se cuidan? Eso puede ser la vasectomía y usted la salpingoclasia. ¿La qué? Ay, no, doctor. Usted está hablando no sé qué idioma. Yo ni sé qué está usted diciendo. Con trabajo, mi marido terminó el segundo de primaria y yo... Yo ni eso. Pues cuando lo sepan, pregunten. ¿A qué les podemos informar acerca del control de la natalidad, señora? Eso. Eso mero, doctor. Yo quiero que usted me controle la natalidad de este niño. No, no quiero que nazca. Pero... Sáquemelo, usted que sabe. ¿Pero qué me estás diciendo, señora? ¿Quiere abortar aquí? No, eso es malo. El aborto es un delito y solo por pedírmelo yo la puedo denunciar a la policía, señora. ¿Pero por qué? Si el niño nada más va a nacer al hambre, al apuro. Es por eso que se lo pido, doctor. Mire, mejor... Mejor que se quede como un angelito en el limbo. Mire, señora. Váyase y no vuelva acá. Yo no practico aborto, señora. Váyase que tengo muchos pacientes. Y usted nada más me está quitando el tiempo con tantas tonterías. Váyase, señora. Váyase. Váyase. Yo loco. ¿Y ahora qué hacemos? Pues no sé. Estamos fregados. Y aquí nos echan el día 30. Pues podemos irnos a la vivienda de tu mamá. Que en paz descanse. Ella dejó pagado dos meses de renta. Y es congelada. Oh, sí. Pero si con trabajos cabía ya sola, ahora que nosotros somos tantos... Pues ¿cuándo? Ese cuartito es re chico. Sí. Con el que viene peor. No. Yo la neta no estoy de acuerdo. A mí ni me digas. Porque yo le dije al doctor que me lo sacara, pero... Es que iba a llamar a la policía porque es un delito. Pues sí, es verdad. Es delito el aborto. Pero pues lo mismo. Ni se entera nadie. Yo sé que hay hierbas, pero yo no sé cuáles son. Se toman el test y dicen que es muy rápido. ¿Y cómo que no sabes cuáles? Pues no. ¿Qué quieres? Ah, ya sé. Seguro en el mercado de Sonora alguien nos dice cuál es. ¿Y cuánto dinero nos queda? Pues no sé. Déjame ir a ver. A ver. Nomás esto, pero... Es que era para la comida y los camiones. Pues te vas a pie hasta la casa de tu patrona. A lo mejor así hasta más rápido se te sale la criatura. Y a los otros les traigo frijoles. Y leche para el bebé. Porque a mí ya se me fue la mía. Necesita algo más que caldo de frijol. Mira, está bien chiquito todavía. ¿Y si le das agua de arroz? Pues entonces, pues compra arroz nomás para él. Y canela y azúcar y harina de maíz para las tortillas. No, ¿qué? Nomás frijoles y arroz para ellos. Nosotros no comemos. Y luego que ya se te salga la criatura, pues ya me consigo otra chamba de volada. Y ya comemos todos, ¿no? Y bueno, pues tú no te apures, chaparrita. Yo me encargo. Ya, ya verás que luego se nos compone la vida. Ya, tranquilízate. Bueno, voy. Voy, por eso no me tardo. A un rato regreso. ¿Qué haces, chiquito? ¿Y ahora qué? ¿No hay luz? No, nos la cortaron. Chale. ¿Qué trajiste? Estas hierbas. Me dijo la señora que te hagas un té bien cargado y que te lo tomes bien caliente. Y que mañana temprano te tomes otro igual. Después, pues nomás es cosa de que te esfuerces cargando y brincando harto. Y que para mañana en la noche, pues ya estuvo fuera. Pues sí, sí está fácil. Yo creo que mañana cuando lave todos los pisos de la patrona y los ensere, pues ya. Bueno, pues. Ven, siéntate. Te voy a hacer tu té mientras descansas. ¿Dónde? Aquí, acá. Ahí estás. Ahorita vengo. Hola. Mira. La patrona me dijo que un aborto en una clínica no sale fácil, fácil y mil pesos. No, pues ¿de dónde? Mejor sigue tomando el té. Pues es que nomás me hace vomitar y me revuelve el estómago. Y no pasa nada. Si sirviera para algo, pues ya hubiera pasado después de una semana de estarlo tomando. El de la farmacia me dijo que hay unas inyecciones. Unas que también son recaras. Y lo mismo que no son seguras. Mira, esta patrona me dio todo esto. Galletita. Para los niños. Y por tanto, los las se ven en esa clínica y... ¿Qué? Mira que... que meten algo con punta para que se rompa una como bolsa que tenemos donde está el niño y que así ya roto, pues ya no sale el fetito y entonces se sale rápido. Eso hacen. Y nomás por eso cobran tanto, ¿tú crees? Vamos a caer ahí. Pues que meten. Pues no sé. Algo como qué. Dime. ¿Cómo me voy a caer, mi mamá? Me voy a caer. Me voy a caer por acá. ¿Con eso? Sí. ¿Podrás? Sí, yo puedo, pero... ¿Y si te lastimo? ¿Y si te duele mucho, qué hago? ¿A qué te dudes, pues? Pues nada. Los hijos siempre duelen de todos modos. ¿Cuándo? Pues de una vez. Saca a los niños de que jueguen en el patio. Ahorita. A ver, mijos. Bajen. Váyanse un ratito a jugar al patio, ¿eh? Yo después los llamo. ¿De veras estás mejor? Te ves más pálida que las velas. Y es que estás perdiendo mucha sangre. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Nomás dame un beso. Estás muy fría. Estás muy fría. Voy a ir a la farmacia para ver si consigo algo fiado. No. No. No te tardes, Juan. Eres muy bueno. Quiero mucho. Ahorita vengo. No. 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 No, no, no. No, no, no. Agua, agua, tenme, agua, 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 agua. ¿Abortaste? Sí. No podíamos con otro hijo más. Ay, lo que hiciste es un error sin nombre. ¿Te das cuenta? Sí. Sí, pero ya es tarde. Mis hijos. Pobrecitos mis hijos. Ya tengo que ir con mis hijos. Lo hizo tu marido, ¿verdad? Sí. Sí, pero... Es muy bueno. Es muy bueno. Mis hijos. Mis hijos. Mi... 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 Necesito cincuenta pesos ¡Dámelos o te mato! ¡Dámelos! ¡Dámelos! ¡ippyly! Está bien ¡Dómate! ¡Dámelos! 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 ¡Dolpito desgraciado! Déjenme verla, déjenme verla ¡No se lleven a mis niños! ¿A dónde los llevan? ¿Por qué se los llevan? ¿Pero por qué? ¿Por qué se murió mi chaparrita? ¿Por qué? La mi puta murió porque usted le perforó el vientre Con una aguja de tejer Para provocarle el aborto Ella misma declaró eso aquí enfrente de la señora Por favor, déjeme verla Yo no quise matarla No quise matarla a mi chaparrita ¡Perdóname! ¡Perdóname! Yo un día de estos no aguantaré más Y me voy a ahorcar en la lavandería Nele, carnal, no manches Ya luego que pagues tu culpa Vas a salir y buscas a tus chamacos La indiferencia para estas mujeres Que mueren por un aborto mal realizado Es terrible Ellas podrían estar vivas Si la sociedad se preocupara un poco por ellas Por su educación Por su atención clínica Y porque la salud de una madre Y la del bebé que espera Son valores básicos Que debemos fomentar Contra el aborto clandestino Este espacio Lo han hecho ustedes, amigos Mil gracias Mujer Belleza plena Que engaladas día con día Sancho Con regaladas día con la invincible No 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 Gracias por ver el video.